Es el resultado de más de un año y medio de conversaciones y trabajo para que la unión entre Esteban Vicente y José Guerrero fuese una exposición. Iniciamos el programa de exposiciones para el año 2019 que constituye un orgullo para mí como presidente del museo presentar esta muestra relacionada con los dos únicos artistas españoles pertenecientes al primer movimiento artístico genuinamente americano, el expresionismo abstracto. Como consecuencia, un diálogo entre dos artistas nacionales que buscaron su inspiración lejos de nuestras fronteras. Un diálogo muy fluido, muy natural, no forzado. Y incidiendo en eso, como digo, yo creo que se complementan y se potencian mutuamente. Una muestra dividida en tres fases. Una primera de contacto con la pintura en las décadas de los años 20 y 30 y una segunda y tercera que tienen la abstracción como punto de unión. Desarrollan una obra con una voz ya más propia, más personal, que es la que siguen explorando y llevando a sus últimas consecuencias. La exposición Guerrero Vicente estará en el Museo Esteban Vicente hasta el próximo 2 de junio, fecha en la que partirá para ser mostrada en Asturias y Granada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!